Ya son las 7 Como les había dicho antes de la pausa Vamos a estar hablando el día de hoy Con nuestra sección de Sanamente a la mano de Dios Y vamos a estar hablando del manejo adecuado del tiempo Y para eso ya están aquí en set Ya como ustedes las pueden ver Las personas que saben correctamente Como darnos esos consejos cada día, cada lunes La autora Mirta Sáenz, la autora Jimena Rodríguez Y nuestra invitada del día de hoy La autora Marta Sáenz, bienvenida para todos Venimos hablando en programas anteriores Sobre temas, comentaba yo antes de esta pausa Sobre temas para adolescentes Estuvimos hablando sobre el matroneo Estuvimos hablando sobre la adicción a las drogas Y otros temas El día de hoy vamos a tocar un tema más general Que aplica para todos Tanto para adolescentes como para todas las personas Que queremos aprender, ¿verdad? A manejar bien el tiempo Porque por lo regular no lo sabemos manejar Pero también me gustaría comenzar Porque la palabra de Dios nos habla Precisamente sobre el manejo del tiempo Este libro de la vida que nos habla Prácticamente de todo lo que tenemos inquietud Ahí viene una respuesta Y precisamente en Ecclesiastes 3, del 1 al 7 Nos habla sobre el manejo del tiempo Y termina este versículo Hablando de que todo tiene su tiempo En esta vida, ¿verdad? Y todo Dios así lo ha diseñado ¿Qué piensan ustedes de eso? No, que así es Que afortunadamente todo tiene su tiempo Que a veces nos queremos adelantar O queremos abusar del tiempo O no lo utilizamos bien ¿Verdad? Entonces, la verdad es que todo tiene su tiempo Y el mismo proceso evolutivo del ser humano lo indica Uno nace, crece, se reproduce y muere Y cada momento hay que saberlo vivir Y tenerlo, disfrutar el presente Y no solamente en la parte escolar, laboral Sino también afectivamente, ¿verdad? Porque de pronto ve uno personas que Después que se muere un familiar Es que lloran y están tristes Porque de pronto cuando ese familiar estuvo vivo En el presente No aprovecharon el tiempo y la oportunidad Para también expresarle afecto Es decir, que el tiempo se presta para tú hacer Todas las actividades que confieren en el ser humano Y te sientas realizada No, yo pienso que no les alcanza el tiempo Porque a veces no Primero, no lo sabemos administrar Y segundo, lo malgastamos en cosas que no son tan fructíferas Por ejemplo, hablando de los jóvenes Tú ves a los jóvenes que pasan pegados al teléfono Pasan chateando, viendo televisión Hacen cosas que de pronto no son tan fructíferas Y cuando deben dedicarle tiempo A lo que verdaderamente es necesario Y al tiempo se les ha agotado Yo creo que antes dándole buenos días a todos Qué rico estar de nuevo en el programa La verdad que no solamente es de jóvenes Sino también de adultos No nos planificamos El día es tan largo 24 horas Es bastante tiempo Yo hago ahora el comparativo De mi experiencia por la gobernación Y lo que estoy haciendo ahora en la academia Y de verdad que hasta me causa gracia De ver que Tanta cosa que hacíamos cuando estaba en la gobernación Porque nos programaba Acá no tengo tanta actividad Pero igual lo disfruto Pero me refiero a eso Que si uno es organizado Tiene la posibilidad La oportunidad De hacer un cronograma día a día Que es lo más importante Que es lo más urgente Que es lo prioritario Y podemos lograr Al final del día Obtener resultados positivos En las tareas que nos propusimos en el día Somos dados mucho A creer que Como que No sé De pronto somos un poco folclóricos Vemos las cosas como Todas lineales Que todas son iguales Y eso no es cierto Hay cosas Que requieren Que sean De momento Otras que requieren Más planificación Y otras que Son prioritaria Y hay que tomarlas Con toda la seriedad Del 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 caso Entonces nos dedicamos A A perder el tiempo Y eso es Ese adagio popular Que dice Que Que el tiempo que se va No vuelve Yo creo que es lo más cierto Y lo más acertado Cada cosa en su tiempo Y de verdad Que Si Todos nos propusieramos A Organizarnos A planificarnos El tiempo Seguramente Las cosas Nos saldrían mucho mejor Sí Nosotros Creo que Y ahora En esta época De la modernidad Tenemos Muchos distractores El celular Por ejemplo Si bien es cierto Que puede ser También una herramienta De trabajo Un Instrumento De comunicación También lo es De mucha distracción Con eso Uno pasa Por todos lados En las aulas De clase En los sitios de trabajo En los carros Casi que todo el mundo Vive como concentrado Hay como una Una dependencia Absoluta De los celulares Y de igual De los De los computadores Que Casi que Se ha vuelto Tan impersonal Que la gente Se comunique con otra Todo es mensaje Mensaje de texto Mensaje de voz Mensaje Y no No le estamos dando Importancia A las cosas Que realmente lo son Sin Demeritar Que Que esas Esas herramientas De trabajo También lo sean Pero cada cosa Como decía La doctora Mirta Inicialmente Cada cosa En su tiempo Igual No sé Si Requerimos Que Que el jefe Inmediato Tenga como Un control Sobre el subalterno Que Conversan Se ríen Se ríen Y uno ve Que Como que No hay Productividad En el asunto Pero lo importante Es que siempre Haya Un control Una evaluación Un cronograma Sobre las actividades Que nos proponemos Y eso nos ayuda De alguna manera Uno está verificando Día a día Que si se están Haciendo cosas Si se están Logrando objetivos Y eso Tiene que tenerlo claro Tanto La persona Como Quienes lo rodean Y quienes lo evalúan Y lo controlan Sí Y también pienso Que El tiempo Es tan valioso Es un recurso Tan Tan Incompensable Que a veces Se nos puede convertir Así como En nuestro mejor aliado Como en nuestro Peor enemigo Para solucionar Las cosas Y un indicativo Positivo De que estamos Administrando bien El tiempo Es que Alcanzamos las metas En el tiempo Adecuado Que vamos Como Como al nivel De las exigencias Y aparte de eso Gozamos De la vida Porque Debe haber un balance Entre lo que hacemos Entre lo laboral Bueno En la parte afectiva Emocional En lo familiar En lo social En todo Eso es un buen indicador De que lo estamos Administrando bien Entonces A razón de esto Entonces ¿Cómo podemos manejar Bien nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser Más organizados? Bueno Yo pienso que Lo que ha dicho La doctora Marta Y lo que ha dicho La doctora Jimena Se complementan Lo importante De pronto Es planificar Hacernos entonces Hacer un cronograma Escribir Aunque sea Pequeñas metas Hay que escribirlas Colocarle un límite De tiempo Y Lo que ha dicho La doctora Marta Es importantísimo Autoevaluarnos Bueno ¿Qué sucedió? Yo por qué No he alcanzado Esta meta Y ahí nos va a regar Un resultado Nos va a decir De pronto No es que no dedique El tiempo suficiente Es que no juebla Con Julanito Es que tal funcionario O tal persona No me hizo la actividad Que le asigné Y por eso El resultado Que no se ha dado ¿Verdad? Entonces Qué importante Es que nosotros Seamos también Controladores En nuestro propio Tiempo Y que seamos También Autoevaluadores En la medida Que nosotros Nos evaluamos Nosotros podemos Darnos cuenta Donde están Las deficiencias Y de pronto Atacar las deficiencias Y con respecto A lo que decía La doctora Jimena Estoy plenamente De acuerdo El tiempo Se puede convertir En un problema Incluso Es emocional Hay muchas personas Que viven Estresadas Y por qué Viven estresadas Sencillamente Porque No manejan El tiempo Entonces Resulta que Al mismo tiempo Que van a cambiar De casa Sale embarazada Al mismo tiempo Entonces está En la universidad Entonces se antoja De que de pronto Va a quedar Va a viajar Y amontonan Todo Y esto puede caer La persona En un estrés ¿Verdad? Y luego Llegan a consulta No es que no sé Qué me pasa Se me olvidan Las cosas No sé dónde Dejo las llaves Vivo No me alcanza El tiempo para nada La relación Está en riesgo Bueno Pero vamos a ver Cómo estás manejando Tu vida Y vamos al fondo Y es que hay Un mal Una mala organización Y un manejo Inadecuado del tiempo Entonces fíjense Que parece algo Tan elemental Un tema tan sencillo Pero que te puede llevar A muchos problemas Psicológicos También hay otros Trastornos Por decirlo así Hay personas Que viven En el tiempo pasado Y tú llegas Y llegas A la casa Y te atienden Como si fueran En el siglo XVI Y los papás No evolucionan Con los jóvenes Y los jóvenes Se sienten Que la comunicación Es incierta Porque mi papá Pues me atiende Y me exige Y me habla Como un papá Del siglo XVI Y estamos En el siglo XXI Entonces Eso también Trae problemas ¿Verdad? Tenemos que El tiempo Tenemos que irnos Adaptando Al tiempo Nosotros en temas Anteriores Hemos hablado De la importancia De la inteligencia Emocional Y uno de los elementos De la inteligencia Emocional Es la capacidad De adaptación Los padres de familia Tenemos que ir Al ritmo Que van nuestros jóvenes Y nuestros hijos Yo no me puedo quedar ¿No? Que en mi época Eso no era así Pero eso era en tu época Pero ahora estamos En otra época Y la misma juventud Tus mismos hijos Te están enseñando Te están exigiendo Así es Que tú tienes que ir Al ritmo de ellos Porque si no Te van a ver Como un viejo obsoleto Y así lo dicen Y allá llegan los jóvenes Y dicen No, es que mi papá Es un obsoleto No se le puede hablar Porque uno le dice Del PC Y me dice ¿Y eso qué? Los términos No los entiende Porque uno también Tiene que esforzarse Para ir al nivel De los jóvenes Porque sencillamente No los vas a entender Ni los vas a comprender Entonces fíjense Que ahí aparece Un segundo problema Cuando nos quedamos En el tiempo atrás Y no vivimos El presente Aparece un tercer problema En relacionado Con el tiempo Y es cuando La persona de pronto Ha disfrutado mucho El tiempo pasado Y ahí se queda Yo conozco amigas De 50 años Que usan Lacitos en el pelo Y me dice Oye, pero se ve Como rara esa señora ¿Qué es lo que tiene? El lacito Que el lacito Es de quinceañera Y ya tiene 50 O sea, son cosas Que son Son enfermizas Patológicas Y que eso no es normal Y encuentras tú Viejas de 50 Que le dicen Acuchibarby Con las minis Y eso se ve como raro Esa señora Tiene algo que no encaja Se ve raro No encaja Porque es que las minis Le quedan muy feas A una señora De 50 años Uno tiene Eso es un trastorno Psicológico Estamos hablando De los trastornos En relación con el tiempo Eso es un trastorno Psicológico Y vemos esos Que llaman Plátano maduro No vuelve a verde Los viejitos Ah, claro Mayores Que se enamoran De las jovencitas Eso también es ridículo Tú vas a otras ciudades Como España Por ejemplo Y eso es censurado Grandemente Eso no está bien ¿Verdad? Entonces fíjense Que todas son patologías En relación con el tiempo El tiempo es Tan importante Que nosotros tenemos Que ver Cómo lo administramos Cómo lo aplicamos A nuestra vida Porque se nos puede Convertir en un problema Aún mayor Que todos los problemas Que hemos hablado Con anterioridad No sé qué dicen Las compañeras Desde la parte De psicología Eso se podría llamar Como una regresión ¿Verdad? A cierta edad En la cual Nos sentimos cómodos Nos sentimos Como que Bueno Eso nos hace sentir bien Y respecto A lo que usted dice Doctora Mirta Claro La persona que Usa el lacito Que dice la doctora Marta También se ve ridícula Obviamente Pues se quedó En esa De pronto En una etapa infantil Que le genera Cierta Tranquilidad Cierta comodidad Como cuando De pronto Decimos No Se siente A gusto Como en la En la etapa fetal O algo así O no están conformes Con su vida De ahora Y eso le trae Un mejor recuerdo Y entonces regresa Algo así Puede ser No lo disfrutó Por eso que dicen Que uno debe Y dejar a los hijos Que sean niños Que sean adolescentes Que sean jóvenes Que hagan sus travesuras No esperar Que los niños Tengan comportamientos De adultos Que yo soy una crítica Fuerte De lo que estamos viendo Hoy en día Nos encontramos Como que los mismos Padres Quisieran Que los niños Se volaran Las etapas Que son de su vida Entonces Ve uno A una niña De tres años Con tacones Pero por Dios Que es esto Un afán De que los niños Sean adultos Entonces Si los padres Ayudamos A que nuestros niños Y jóvenes Se vuelen Esas etapas Que va a suceder Cuando ellos Sean mayores Van a querer Les da envidia De pronto Porque de pronto El papá Era muy rígido Era muy serio No dejó que la niña Tuviera sus noviecitos Por ahí Cuando ya tiene Los treinta Los cuarenta De pronto Se le despierta Esa envidia De ver que Como los jóvenes De hoy Con mucha facilidad Cambian de amigos De pareja Comparten Sin que uno Diga ni que es bueno Ni que es malo Pero es una dinámica Que se da hoy en día Entonces Empieza a ver uno Que esas señoras Quieren como Tener la oportunidad De vivir hoy Lo que ya No le he dado Porque eso Fueron etapas Del ayer De esa persona Entonces Tenemos que ser En eso Un poco Fensibles Dinámicos De que Cada quien Vive a la edad La etapa Que le corresponde El adolescente Es adolescente El joven Es joven Y el viejo Sencillamente Estamos en el quinto piso Tenemos que comportarnos Como los del quinto piso No pretender Que Que Cuchi Barbie Que somos Los bacanos Con el tema De que somos Amigos de los Hijo Y entonces Vamos a salir A bailar Con 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 la hija Y el novio Del hijo No, 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 no Yo realmente Me considero algo Moderna Pero igual Con unas Cuestiones bien Bien claras De que cada cosa De que cada cosa En su lugar Es más Yo Más bien Creo Estuve leyendo Hace poco A un autor Japonés Que Decía que Todos hemos perdido La noción Del tiempo Que Tan la hemos perdido Que uno dice Lo llama el amigo Que tenía una cita A las 3 de la tarde Y dice Ya Espérame ya Y está A una hora Del sitio Donde se va a encontrar Entonces El japonés Critica La diferencia Entre la cultura Occidental Y la oriental En el oriente El tiempo Es tan respetuoso Que cada uno Va estableciendo En En que momento O sea A que hora te espero Entonces tú dices A las 7 y 20 No es a las 7 y 19 Ni a las 7 y 21 Es a las 7 y 20 En nuestro medio occidental Tú dices Espérame a las 7 y llevas a las 9 No puede ser Y se ha vuelto Una costumbre Que tú vas a un consultorio médico Que se entiende Que es una relación formal Seria Que tú esperas Que te cumplan ¿A qué hora es la cita Señor secretario? No, a las 8 Y entonces tú llegas a las 8 O menos 10 Porque tú quieres Que el médico Te atienda a las 8 Y hay 5 pacientes antes ¿Por qué? Porque Ya se ha vuelto Una costumbre Socialmente aceptada De que todos Somos incumplidos ¿Por qué? Porque no tenemos La noción del tiempo ¿Ya? Yo creo que eso Nos afecta en la vida laboral En la vida social Porque Y uno se va encontrando A mí en mi experiencia En la gobernación Al principio Cogía mucho Mucha disgusto Mucha rabia Porque Yo soy generalmente cumplida A mí me gustan A las 8 Salgo a las 7 y media Pues está a las 8 menos cuarto En el sitio que me dijeron Que era a las 8 Y llegaba Y las reuniones Comenzaban unas dos horas después Y entonces me decían No doctora Tienes que acomodarse No coja rabia Porque esto es lo normal Entonces Casi que No puede ser O sea A mí me parece Una falta de respeto Cuando uno le cita En alguna parte Que te dicen Que es a las 7 Y tu mundo llega A las 8 Y bueno Pero me hicieron perder Una hora Yo en esa hora Hubiera hecho otra cosa Pero en nuestro medio Casi que eso es El día a día Como algo Como que a nadie le importa Como que jugamos Somos irrespetuosos Con las otras personas Y yo creo que eso No está bien Dentro de esas frases También cabe El 5 minutos Llego Ya estoy allá Espérame un momento Voy saliendo Y se está bañando Estoy saliendo No te preocupes Ya aquí en el carro Y se está bañando No por Dios ¿Para usted qué sentido Tiene esa palabra? No no Yo lo que pienso Es que la autora Marta Tiene que cogerla suave Porque Esa es la palabra Que le dice a uno Que coja la suave Coja la suave Y con ese cuento De coja la suave Se nos va el tiempo ¿Verdad? Entonces No De verdad que El valor del tiempo Es incalculable Yo me atrevo a decir Que es más valioso Que el dinero Usted pierde un dinero Y usted lo consigue Usted lo consigue Si le toca vender boli Lo toca vender hielo Le toca vender boi Usted hace lo que sea Usted consigue la platica Pero el tiempo No lo consigue Yo lo veo de esa forma Entonces Si el tiempo Es irreparable Si el tiempo Usted no lo puede conseguir Quiere decir Que es más valioso Que el dinero Óigase bien Esa es una connotación Supremamente importante Es más valioso Que el dinero Entonces ¿Qué es el tiempo? El tiempo Yo Desde el punto de vista espiritual Yo lo asocio Con el amor Cuando tú te acercas A una persona Y te tomas el rato Y la escuchas Ojo Le estás dando Parte de ti Y en ese momento Que le estás dando Parte de ti Y la estás escuchando Le estás dando más Que dinero ¿Qué le estás dando entonces? Amor La estás escuchando Allá llegan muchos pacientes Y yo creo que A la doctora Jimena También le ha pasado Que solamente Lo que quieren Es que lo escuchen Y ya No tengo tiempo Nadie me escucha Yo tengo un marido Que pasa ocupado Y llega la señora No, pero es que A mí nadie me para A bola Mis hijos pasan en la calle Yo vengo Para que me escuchen Fíjense usted Que entonces El tiempo también Es muy importante Ahora que la doctora Decía que es que Lo cogemos muy folclóricamente Definitivamente Todo lo que podemos hacer ¿Cuánto no podemos hacer Por una persona Cuando nos detenemos Nos detenemos A escuchar Cuando tú te detienes A escuchar Un problema O una persona Que está afanada O que necesita Desahogarse Ahí estás dando Parte tuya Que es valiosa Y que es irrecuperable Entonces ahí estás dando Amor Si bien es cierto Ahora Nuestra vida agitada De que ahora Somos mamás Somos Trabajamos A veces Muchas veces Tenemos Administramos algún negocio Administramos nuestra misma casa Somos muy multitareas Bueno mujeres y hombres Pero yo los veo más Como las mujeres Porque siempre tenemos La familia ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cómo hacen todas Esas personas Para tener tantas actividades Y distribuir bien el tiempo? Doctor Jiménez Bueno Es importante Pues lo que decía La doctora Marta Anteriormente Priorizar ¿Verdad? Saber Que es lo urgente Lo importante Y sobre todo También pues que sea productivo Porque si algo No te genera utilidad Respecto O sea no la utilidad Digamos Bueno la material De la que usted hablaba Y del dinero Y todas estas cosas Pero es que Lo útil Lo tiene que ver uno A nivel general Si te trae utilidad En la parte afectiva Si te trae utilidad En la parte familiar En la parte personal Social Bueno en fin Es priorizar Es priorizar Calendarizar Y es como colocar Un cronograma Un cronograma Saber A qué momento Qué día Se va a realizar Y si realmente Es el momento Preciso Para realizarlo Evadir Esas actividades Que no nos traen Ningún beneficio Aprender a decir Que no también Porque a veces A todos le decimos Que sí Y resulta que nos llenamos De una cantidad De actividades Que realmente No nos dejan Realizarlas Que realmente Son las importantes Claro Yo quería Aprovechar la oportunidad Escuché Les decía El amigo japonés Yoko Genji Es un muchacho Japonés De 34 años Un prodigio Tiene más de 4 carreras Varios idiomas Vive en Bogotá En Ciudad Bolívar Y él es encantado Hablando de la diferencia Entre los occidentales Y los orientales Y tiene un tema De extremada importancia Que dice Que la disciplina Vence la inteligencia Casi que nos pone A escoger Que si qué es mejor Si ser inteligente O ser disciplinado Disciplinados Entonces él dice Mientras los japoneses Son disciplinados Los colombianos Son muy inteligentes El tema es Que no le dedicamos Entonces define Qué es la disciplina Es dedicarle Tiempo Y pasión A una actividad Que tú escoges De acuerdo A manera de ejemplo Los deportistas Son disciplinados Para ellos lograr Una meta Una medalla Requiere mucho tiempo De disciplina Mucho tiempo Dedicado a esa labor Hasta que logran El objetivo Entonces ¿A qué nos lleva eso? Que el éxito Está relacionado Con la disciplina Entonces Nos vivimos quejando De que a mí me va mal Que yo no Nada me sale Como yo quiero Pero es que No le dedicamos El tiempo necesario A lo que queremos lograr Ya vamos En una variable De tiempo No solamente En lo social En lo que nos gusta Sino en lo que Nos proponemos Si usted quiere Por ejemplo El caso de los muchachos Entonces En el primer fracaso Ya Nos hemos vuelto Mediatista Cortoplacista Todo lo que vemos Ya, ya, ya Y no La vida no es de Ya, 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 ya La vida es de Uno planificarse De uno priorizar ¿Qué es lo que yo quiero? La vida es una empresa Que tiene un corto plazo Un mediano plazo Un largo plazo Entonces Nuestro amigo japonés Explica Que mientras Las empresas En Japón Se planifican A 20, 25 años En Colombia Se planifican A 3 Entonces Si la empresa A los 3 años No le está dando Un mundo De utilidades Para tener Todos los lujos Del propietario No, no Esto está muy malo Van cerrando Y van quebrando Mientras que Y hace la comparación Entre una empresa Y la vida De un niño Y dice Tiene sus etapas Igual la empresa Tiene sus etapas Como niño Como adolescente Y si lo hacemos Más general La exposición Del japonés Es aplicable A toda la O sea A la persona A la empresa A la familia Uno no puede pretender Ni esperar cosas Como lo decíamos Al principio Que uno espera Comportamientos De niños Como adultos Eso no puede ser Porque él no ha llegado A eso A una empresa Que te dé utilidad A los 2 años Eso no puede ser Porque eso tiene Su proceso de planificación De una primera inversión De un fortalecimiento Pues te puede Empezar a generar Lo que tú quieres A los 5 años A los 6 Pero Y todo Concluye el japonés Diciendo Que es que Hemos perdido La noción Del tiempo No sabemos distinguir Entre que es 10 minutos Ni 10 horas Porque te dices Ya Espérame ya Y están a 5 horas De diferencia Voy saliendo Y te está apenas levantando Y se ha vuelto Tan socialmente aceptado Que nos hemos vuelto Todos incumplidos Y que entonces Cuando De pronto Hay regiones Donde si somos Más cumplidos Que en otras El costeño En lo que nos incumbe A nosotros Somos muy folclóricos Y de pronto Cuando se llega a Bogotá O se llega a Medellín Que la gente Es un poco más organizada Ahí vienen Las diferencias Los choques Porque aquí No Era las 8 Pero Se encuentra uno Que hasta personas Que van a aspirar A que los entrevisten Para un cargo Llegan tarde Uno dice Oye pero Como así Que tú estás aspirando Y llegas Más tarde Ay no doctora Porque como aquí Uno nadie Llega puntual Eso no es el caso O sea No podemos Y yo creo que Al menos Transmito mi experiencia Yo en eso sí Soy bastante De todas las noches En mis listas De que va a pasar mañana Y revisar Las hice todas Que si quiero llegar A X Tengo que pasar por A B C O sea Todo es un proceso Todo son etapas Es crono Asignarle un cronograma A lo que uno quiere No se puede llegar A general Si no así Se ha sido teniente Coronel Capitán Ya Y entonces Como ahora todo es como Muy mediático Muy folclor El nivel hasta de tolerancia A la frustración Se ha minimizado Porque la gente no Quiere todo Ya Ya Y entonces En el primer fracaso La gente se desploma Y como que va tirando todo Y entonces No se encuentra Con mayor facilidad Gente exitosa ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro Yo agregaría Que incluso La palabra Extraordinaria Viene de extra De extra De extra ¿Qué tiempo extra Le dedicas tú A esa actividad? Si tú le dedicas Una hora extra Todos los días A esa actividad De seguro Que tú vas a ser Extraordinario ¿Verdad? Porque de ahí es donde viene La palabra extraordinaria Del tiempo extra Que uno le dedica a algo Entonces todo Yo estoy muy de acuerdo Con lo que dice la doctora Mar Todo va muy relacionado Con la disciplina Y con referencia A lo que nos preguntabas Ahorita ¿Qué hacer con esas parejas Que de pronto viven Demasiado estresadas Y que tienen de pronto Niños Bueno, hay muchas reglas sencillas Que podemos aplicar Entre ellas Si hay niños pequeños Hay que disciplinar A los niños A que se acuesten A las 7 Si se acuestan A las 7 de la noche Sí, sí, así es Si tú tienes niños pequeños Si eres una universitaria Y además de eso Estás trabajando Y tienes que cumplir En la universidad Y en el laboral Y tienes niños pequeños Tú disciplinas a los niños A las 7 A las 7 a dormir todo el mundo Y te quedas De 7 a 11 de la noche Para tú planificar tu vida Estudiar Organizarte para el día siguiente Si es una pareja Entonces tienes que compartir Bueno, entonces mañana Tú coges el ratico Y vas y pagas los servicios Y yo hago esto Hay que compartir ¿Verdad? Porque hay que vivir El mundo moderno Si estás en la universidad Y tienes una hora libre En esa hora libre ¿Qué puedes hacer? ¿Me puedo bajar Un libro de internet? ¿Puedo adelantar Un trabajo en un grupo? ¿Puedo hacer una investigación? ¿Qué puedo adelantar? ¿Puedo sacar unas fotocopias? ¿Puedo hacer una llamada? O sea, es optimizar al máximo Para que te rinda Para varias actividades Porque yo entiendo Que es un mundo El mundo es muy rápido Es muy moderno Y hoy en día Pasa lo que tú dices Que están casados Que están en un niño pequeño Que ambos trabajan Que están en la universidad Que la otra está haciendo El posgrado ¿Qué hay que hacer? Para todo Hay que sacarle el tiempo Pero yo pienso Sobre todas las cosas Que lo que hemos venido Tratando en el programa Hay que priorizar Primero Dios Segundo La pareja Tercero Lo sigo Y cuarto El trabajo Si cambiamos el orden De los sentidos Nos puede traer Tramas psicológicos Emocionales Si tú priorizas Que lo primero Es el trabajo El trabajo es necesario Y es fundamental Porque ese nos da el sustento Pero ojo Si estás mal emocionalmente En tu vida de pareja En tu vida de familiar No vas a tener La mejor actitud Para dar todo en el trabajo Entonces fíjense Que uno va agarrado De la otra Es un proceso Es una cadena Indiscutiblemente Entonces lo primero Es la pareja Indiscutiblemente Luego los hijos Y luego el trabajo Es una cadena Y Dios sobre todas las cosas Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hay que sacar el tiempo También para la familia Para los hijos Para la pareja Para el trabajo Yo creo de alguna manera Que no hemos aprendido A delegar En la medida Que uno comparte actividades Eso le maximiza el tiempo A manera de ejemplo Yo no me imagino Haciendo cola Para pagar un servicio Eso no es que sea Una actividad De meritoria No Es que si tú te vas A durar dos horas Haciendo una cola Y tú puedes pagar Cinco mil pesos Para que otro Lo haga por ti Pues yo creo que Lo ideal es que tú Pagues los cinco mil Y esas dos horas Son más productivas En tu trabajo Haciendo otras cosas ¿De acuerdo? Entonces hay actividades De la casa Del trabajo Que las puede hacer Cualquier persona Entonces Como porque tú Crees que todo Lo puedes hacer tú Si es que tú Puedes delegar Y hacer el análisis Costo-beneficio Si yo por ahorrarme Cinco mil pesos Voy a durar Hora y media En el banco Haciendo cola Para pagar Yo no O sea me parece Absurdo Yo mejor pago Los cinco mil Me quedo Me dedico Al muchacho O estoy en el trabajo Relajada Y no cojo rabia Y no cojo el estrés De que me volé Para pagar los servicios Y vengo en el carro Corriendo Porque me van Va a llegar el jefe Y no me va a encontrar No, no, no Hay que como De pronto ser un poquito Más aterrizado Y igual A veces uno Dentro de la familia Tiene personas Que no están ocupadas Y de pronto Le sirve Que le regalen Los diez Los cinco Hombre Dame el mercado Yo no le veo Como tanta ciencia Hacer un mercado Hacer una lista Yo tengo Más de veinte años Que no sé Lo que es hacer un mercado O sea No me parece Como que yo tenga Que ir a hacer mercado Una lista Y cuánto cuesta eso Tanto ya está Y me traen la factura Y siempre Y operas así Y no pasa nada Mientras Que si creo Que mientras estén No tanto ir al supermercado Sino que hay que saludar Y tal Que si el mercado Lo iba a hacer una hora Termina haciéndolo en tren Mientras saluda Todo el que te encuentra Pues mejor Bueno y todo esto Nos llevaría Pensando lo que usted dice Como a llevar una vida balanceada ¿Verdad? Porque ni estamos recargados De ese estrés De esa Como de esa carga De que todo lo queremos Hacer al tiempo Porque esa es otra cosa Queremos hacer todo al tiempo Y eso es lo que nos genera Todo este tipo De enfermedades Que estomacales Gástricas Bueno en fin No y de pronto Alguien que está escuchando Dice Ah no Que como esa hija tiene plata Le parece chévere pagar No 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 Es que hay cosas De cosas O sea Ahora hay los amanos Eso Que uno llama Y te No hay pagos por internet Pagos por internet O sea Hay muchas opciones Que en el tiempo De las mamás No lo había Entonces hagamos Ese uso De ese tiempo Yo tengo amigas Que Que conflicto Porque la muchacha No está Y que Ay no tengo muchacha Que tragedia Oye mi hija Pero Manda a comprar Un perro caliente ¿Cuál es el problema? O sea Que si tú vas a comer Perro caliente Todos los días Eso va contra la economía Del hogar Pero si te va Te genera un conflicto De que la muchacha No esté Oye hay muchas alternativas Cómprate unas manzanas Y hoy no No comas carne y arroz Y estás Por decir algo Es uno como Hacerse la vida Más agradable Más sabrosa Porque Dale Entonces no Yo nunca tengo tiempo El tiempo es como Para mí Como la plastilina Para Jala Para tú la estiras Hasta donde tú quieras Si no quieres Y es una excusa Si la entiendo Perfectamente Porque cuando uno Como que no quieres Sacarle rato a algo Y dices Ay no Que no tengo tiempo O que alguien te invita Y tú no como que Quédate a verme Con Mirta Ay no Yo no tengo tiempo Ay no Que pena Yo te aviso Pero es que no tengo tiempo Válido Válido Si es para escaullirse Para escaparse Tal Pero El tiempo Yo pienso que sí Lo desperdiciamos Igual Si a ti te invita Una persona a almorzar Es tan rico Pasar una hora Como pasa tres Y puedes pasar Toda la tarde Almorzando Pero si tú Si no tienes nada Que hacer Válido Vaya y almorzarse Y comprese Toda la tarde Pero si tienes Otras cosas que hacer Comparta esa horita Al máximo Y a las dos de la tarde Dices que pena Pero tenemos que Seguir trabajando Y cada quien sigue Cierto Y pasó el rato Sabroso Lo compartió Con el amigo Con la amiga Y siga sus tareas En la tarde Ganarse para que sea Tiempo de calidad Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Yo sé que estamos Disfrutando mucho Este tema del día de hoy Pero hagamos una Pequeñita pausa Y ya continuamos Con más de Sanamente De la mano de Dios Aquí en Ya son las siete Ya son las siete En un momento Regresamos Y ya son las